Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bien, continuamos desde el municipio de San Francisco, desde la Plaza Bolívar del municipio de San Francisco, conversando con el alcalde Omar Prieto. Habíamos hablado de los planes para la seguridad. La meta era llevar a cero el robo de vehículos, el maltrato de las mujeres, en fin. Hacia allá está apuntando la alcaldía. Sí, ya está apuntando y hemos logrado en los últimos meses, de verdad, con la incorporación del ciudadano. Primero que todo, que ha participado de manera colectiva el poder popular con la inteligencia social. Hemos logrado avanzar enormemente. Desde acá, mis felicitaciones a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional Bolivariana, que ha colocado aquí más de mil funcionarios entre Maracaibo y San Francisco, y por supuesto a nuestra Policía Bolivariana. Para los próximos meses estamos incorporando más módulos policiales a través de las diferentes parroquias. Son seis parroquias en el municipio de San Francisco que las hemos abordado en sus entradas y sus salidas. Hemos colocado en la autopista número uno una sala de telemática y telecomunicación que nos permiten supervisar varios espacios públicos, plazas, parques. Hemos logrado llevar a la policía incluso a las escuelas. Tenemos policías en cada una de las instituciones. Y desde Maracaibo colocamos a la policía escolar universitaria, que nos permite trasladar todas las noches desde las universidades privadas y las universidades públicas, los jóvenes que se trasladan hacia San Francisco en una buceta. Ahora, eso en materia de seguridad, ahora en materia de los servicios propios de un municipio, ¿hacia dónde? Mira, nosotros, gracias de verdad, y desde acá el agradecimiento a la articulación del gobierno bolivariano. Este municipio no tenía terminal de pasajeros. Hoy logramos la construcción del terminal de pasajeros. Este municipio no tenía universidades. A pesar de tener 650 mil habitantes, no tenían los jóvenes san franciscanos una universidad. Hoy tenemos, gracias al aporte del gobierno bolivariano, tres universidades. La UNEFA, la UNER y la Universidad de la Seguridad. Y no teníamos maternidad. Una maternidad completamente colapsada y ya tenemos, gracias al gobierno bolivariano, una maternidad. Bien, alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el municipio de San Francisco. Y bienvenido de la edición nuevamente a San Francisco. Le esperamos para la Feria del Lago. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos desde aquí y vamos con Federica Humán y Estrenos y Estrellas. Adelante.